¡Qué huevos de luz y veloncillos de la querida! ¿Cómo están? ¿Yo todo bien? Aquí Alcien y San, bienvenidos a un nuevo videito de Clash Royale Y bien, como pueden ver, ya la cámara está un poco distinta Yo la verdad me acabo de encontrar con esta sorpresa Capaz y que la movió mi hermanita tantito Pero bueno, estamos aquí chicos para venir a probar el Monta El Monta 2.6, lo vamos a probar nuevamente esta temporada Como saben, el cañón fue buceado en un 5% de su ataque Así que bueno, debe defender más chido el 2.6 Que por si luego se pone complicado, pero vamos a probarlo, ¿quién quita? Vamos a subir unas copichuelas, claro que sí Y por cierto, igual quiero probar este, que lo vamos a traer en otro video Voy a encontrar todavía la mejor versión para traerles una versión chida de este Lockbait Que la verdad es uno de mis Lockbaits favoritos Tanto con cañón como con príncipe oscuro Así que bueno, ya vamos a traer una versión para ello, no se me preocupen bebés Tranquilitos por ahí Y miren, nada más, vamos a probar esta chula del día de hoy Por cierto, quería comentarles también que tenemos sorteos activos Para que puedan ganar su emote exclusivo del Pega Que la verdad está muy pero que muy chido, es de mis favoritos Y actualmente tenemos un sorteo en lo que viene siendo Twitter Que les voy a dejar el link en la descripción Pueden ir ahí a participar Tenemos 20 ganadores en Twitter Que, a ver, ganadores vamos a tener en Twitter Vamos a hacer sorteos en Twitter a lo largo del mes O sea, tenemos todo el mes Para que, pues bueno, alguien pueda ganar ese emote Igualmente, muy importante, en mi Instagram En mi Instagram tenemos otros 20 ganadores Muy fácil, solo tienes que darle like a la foto Seguirme, decirme cuál es tu emote favorito Coméntame tu emote favorito Y que me pongas tu tag dentro del juego Tu tag dentro del juego lo puedes buscar aquí Es este que sale aquí Y le pones copiar etiqueta Ese que está ahí con ese Perfectamente vas a poder participar Así que te espero ahí en mi Instagram En mi Instagram vamos a traer más sorpresas igual Así que pendientes Igualmente, otro sorteo Todos estos sorteos van a acabar el día de mañana Voy a subir este video el día de hoy Pero el día de mañana van a acabar Igualmente tenemos un sorteo De 5 pases en Royal Gracias al grande de Benerroll Y traído a ustedes por el código Adrián Piedra Que, pues sí, por cierto También usan el código Adrián Piedra Y quisieran hacer alguna compra Algo por el estilo Quería más que apareciera De hecho que me pudieran apoyar con eso La verdad es que siempre se aprecia un montón Así que bueno, dicho esto Vamos a pasar a las partidas Y bueno, chicos Bueno, la verdad es que ando Ando un poquito como que ha resfriado Bueno, es que ya fue el dentista Y me inyectaron aquí O sea, me metieron una aguja De cañón Sin ningún problema Defendemos igual casi que por el mismo elixir Ok, vamos a meter esto aquí Vamos a meter esto por acá Perfecto Muy bien hecho Perfecto La mosquino Así que no va a morir Yo creo que simplemente lo que podemos hacer Es esto Aquí Miren Esto es lo que realmente hay que hacer La verdad es que esta creo que fue muy buena jugada Vamos a echar un tronco aquí Simplemente para acabar de matar Esta toda la bombardera Y que nuestro monta Pede dos golpes Uno Pero el segundo Bien, 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 bien Nos hizo daño Pero bueno Nosotros igual le estamos haciendo daño Chido Creo que uso el tronco en la mosquitera Así que si me quiero un minero Vamos a atraparlo muy bien Con Espíritu Y este pedo Así que bien De seguro Ok Bien, bien, bien Este Chido Vamos a ir otra vez con el monta Simplemente para hacerle gastar un caballero Más un tornado O simplemente con el tornado Uy, miren esos esqueletos papá Esos esqueletos papá Casi, 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 casi Este Bien, vamos a meter esto acá Sí, bien Como que ahí Yo la neta La neta La neta La neta La neta Yo ya veía venir este pedicure aquí Esto es dañito No metas otro Bien, bien, bien Bien, bien Aquí yo creo que algo que podemos hacer es simplemente Vamos a meter el ice golem como por acá Vamos a meter el este por aquí Vamos a meterle una muy, muy buena gola por acá Muy importante para empezar a hacer un poquito más de daño Es que este macho es muy, 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 muy jodido Es muy, muy, muy jodido Me tira Sí, sí, es que mira Es que mira Es que mira Es que mira Me pega un golpe Este Jesús Ok Vamos a meterle esto otra vez Yo creo que todavía no tiene la tarra bombardera Ya la tiene Ya la tiene Ay, Dios mío Ojo Pero nunca nos rendimos, chicos Muy importante no rendirse nunca Este Bien Ahí viene con un chinoble Bien Vamos a meterle uno acá Ok Yo creo que Uff Es que este está muy, muy, muy difícil Tiene aquí el este Vamos a meterle una bolita de fuego No pudo haber sido, chicos No pudo haber sido No pasa nada Empezamos la primera Este era un hard counter Feo Feo, feo, feo Encima me llora el tonto No pasa nada No pasa nada Vamos al siguiente partido Bueno, 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 bueno Bueno, ahora estamos aquí ya En el siguiente game Encima se Me lloraba el bobo ese Pero bueno No pasa nada No pasa nada Que no Que no pánico el Punda Eh Así era, ¿no? Este Bien Mosquetera se debe encargar de todo eso Sin ningún problema Perfecto Estamos contra Mortero Bade Mortero Bade Esto pega No pega No pega No pega Perfecto Es que luego El mortero Literalmente tiene menos Una vida Y como que el wey Resucita Y nomás le pega algo Y la verdad Se siente bien feo Destruye mi Mi Cocorozón Este Bien O sea, si aquí le podemos dar a todo Yo creo que sí Que le pegamos a todo Perfecto Ahí pudimos haber activado Toda la central Simplemente Eh Tenía que esperar Para pegarle a todo Y al final sí que no le pude dar a nada O sea Le di a todo Pero no No puede activar la central Este wey trae Pues trae aquí este 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 glocochón Vamos a dejar simplemente que Que lo que Que lo que Que lo que Aquí Bien Perfecto Ok Chido Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a meter otro monta De volada De volada De nuez Perfecto Me gusta Bien Chido 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 Vamos a tirar el tronquelio Ahí está Al menos la mosquetera Estoy muy seguro que va a pegar Perfecto Bien Chido 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 La neta La neta que metimos muy bien Vamos a usar el emote Que por cierto Este emote exclusivo Lo pueden ganar Si se lo perdieron Vayan al principio del video Ahí les digo como Crux Así que bien Está muy bueno este emote Y el de el emote En la llama Igual La masacuata Por ahí la tenemos La tenemos por ahí Guardadita Porque si no Es que de tanto usarla Me la gastan Y pues la neta No verdad Pone su príncipe Recordemos que Tiene tronco Así que debe tener Bola de fuego En teoría Este Ok 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 Bien crack Ponemos esto aquí Ponemos esto por acá Ya tiene para el Para el este Ponemos un cañón aquí Simplemente pues Para que Para que limpie Ese monta A lo mejor iba a pegar una Y eso me puso Eso me puso Un poco rockstar Chicos Este Bien Yo creo que aquí Vamos a meter otro monta Yo neta Que si creo Muy legal Vamos a meter esto Por acá Perfecto Damos que Tera muere Muy importante Que haya muerto Esa mujer 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 Perfecto Uy 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 Aquí hay problemas En el paraíso Chicos Aquí hay problemas En el paraíso Ok Bien Simplemente vamos a trapar Por aquí Sin ningún problema Vamos a meter el cañón Por acá Otra vez Y El Shonan No A ver Shonan Este Bien Perfecto Aquí le pegamos A la mosquetera Simplemente vamos a ir Con otro Montapuercos Muy chido Por acá Ok Bien Perfecto Aquí simplemente Con unos esqueletillos Vamos a meter Esto por acá Capaz Y que no hacen Ni falta Los esqueletos Así que Bien Vamos a dejar Eso aquí Vamos a meterle Esto por acá Y la cosa es que Es que ya se está cerrando Como flor de calabaza Chicos Es el problema Uy Esta es buena Esto es buena Perfecto Otro golpe Nada No tenemos nada Ni un golpe Perfecto Vamos para acá Otra vez Es que Saben que No se dejan creer Los weys con mortero Y eso la neta Ah mira que trae veneno Necesitamos A ver Quita 415 Esta mosquetera Se va a llevar Una buena De bola de fuego Vamos a ver Si no la fallé Ay demonios Yo por qué La tenía que fallar Yo Ahora si que Porque yo Ay dios 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 Ah miren Pero ya estamos A cargo A pierro Ya estamos A cargo Eso Dale Dale Bien 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 GG Bien 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 Es que Saben que Luego me pasa Que fallo los hechizos Me ha pasado Los que ya han tiempo Aquí en el canal Ya lo saben Así que bueno Vamos a jugar La siguiente partida Y bien Estamos aquí Estamos contra Kiyoseno Que Que es esto Este El clan Forza Es que chicos Encima este es italiano Este wey De tener coronavirus No es por No sé por qué Casi todos los Los casos que he visto Que suceden Siempre dicen Viajó a Italia Y le dio el coronavirus Es como de wey Que pedo A todo el mundo Que va a Italia Le da el coronavirus O que onda Que pasó ahí La neta No sé A ver Fuera de bromas Es una tragedia muy grande Que esté pasando Todo esto tipo A nivel mundial La neta Así que pues bueno Mucho ánimo y fuerza Quien tenga un pariente Y tenga alguna De esas De esas enfermedades Que la verdad Es que son un poco duras Pero Pero bueno Aquí la mosquí Nos ayuda mucho Encima Ay que dices El mini peca pasó detrás Que mala suerte Este Bien 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 Yo creo que viene Simplemente como Un tonquito Sabroso Vamos a resolver Si me llega a poner Una descarga Vamos a poner aquí El golem de hielo Perfecto Al final yo pensé Que iba a quedar vivo El mini peca Pero no Esta oportunidad Es muy buena Encima Tiene veneno El tipo Así que si es veneno Simplemente nos ayudó Un montón Vamos a poner aquí El espíritu de hielo Vamos a Para que podamos Salvar un poquito A la mosquetera Al final no lo logramos Salvar Pero el principio Oscuro Así que no nos va a hacer Ningún daño Muy bien Muy bien Muy bien No creo que nos ataque Aquí Si viene con minero Vamos a poner Esqueltitos acá Así que no viene con minero Vamos a poner los esquelis Perfecto Esto pinta muy bien Ahora mismo tiene Mini peca en ciclo Así que si meto Un gigante De atrás Estoy dudando Es que miren Si voy muy duro Cuando me pongo un gigante De atrás Si es inteligente Lo ignora Pero si vamos En la otra línea Como que Bien Esto me gusta Esto me gusta No voy a tirar el monte De todas maneras Ahorita Porque me puede meter Un gigante Mini peca Ahorita si que vamos A tirar el monte De puercos Muy bien Más que nada Porque ya vamos A llegar al x3 Y el mega minion Ya va Se va a morir Porque esta encima Gastó Gastó el exil De más ahí Vamos a llevarlo Todo para la otra línea Uy Uy Chicos No No se los voy a negar Me espanté bien Feo Porque pensé Que ese discolet No se iba a llevar A mi beca Ay mi amor La que me iba a llevar Este Ok Digo que aquí Aquí estaba a punto De tirar Mira si mete un gigante Le vamos a echar tronco Simplemente para que el mega Pase delante Quiero que vean Este protip Y simplemente Tanto la torre Como la mosquetera Que le pegue Muy bien Perfecto Al final Acaba ocupando Una descarga Aquí el amigo También Cosa que nos viene Super duper Hiper duper Chido Bien Yo creo que aquí Ya simplemente ganamos De hecho A la mayoría De los gigantes Que nos traigan Lo que viene siendo Veneno Les vamos a ganar Siempre Casi siempre Por el hecho De que no pueden Pasar el cañón Como pueden ver aquí O sea A ver Si van a matar Un cañón Pero El siguiente cañón No lo van a poder matar Tampoco tiene muy buena Encañativa Contra la mosquetera El veneno de la mata Si pero tarda Y encima El montapuercos Dos puntos Se dice Contra gigante Es que para matar Las mosqueteras No es veneno Es bola Zaps Sensei Derixir Ciclas Así es magia Es que el dos puntos Así está chido Si se nota Que el cañoncito Mete un poco más duro Así que nada Vamos al siguiente Y bien Ya estamos aquí Contra yucan El tucan Este Del clan All free Así que Bueno Cruz Que me vas a cuidar Ahorita un poco Uy no vi el fantasmita Wey Ok Este Ok No es peca Yo pensé que era peca La neta La neta Pensé que era Pequinha Por ahí duro de la vida Resulta que no es Yo creo Vamos a tirar simplemente Un tronco Para matar ese horno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta y no me asusta Chido Bien Perfecto Pon una bruja Ok Ese fantasmita Fue muy falso Que pedo Este Bien Que Que Y esto que es Ok Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por acá Yo creo que con esto Mira Es que mira el cañoncito Como pega duro esa madre Este Ey 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 Que Que dices Que dices Que dices Wey 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 Este wey Tiene una leche Tiene una leche Ey Que pedo Que pedo Vamos a echarle Una bola Por este horno Porque estoy algo Enojado Vamos a hacerle Simplemente daño Tiene los murcielaguitos Que la verdad Es que son muy Pero que muy buenos Contra el El monta Pero bueno No mi amor Encima Que malo Wey Que malo Wey No No Que No hermano No Brother Este Miren Si vemos el lado bueno Es que ahorita no tiene tan buenos Interlantivos para el monta Así que vamos a atacarle Otra vez Tiene Tiene el esqueleto ese Pero bueno Si con una bruja Se va a llevar una bolita De fuego Hermosa He hecho una descarga Es uno Creo que te ayude mucho Amigo Ja 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 Este muy bien Eso se va a llevar otra bola de fuego Claro que si Simplemente si la pone en la misma línea Pues bendito Bendito seas Digo bienvenido seas Bien Perfecto Y lo mismo No tiene las mejores Alternativas Ahorita mismo Contra otro montapuercos Tiene fantasmitas Tiene a lo mejor Los murcielaguitos Miren ya volvió a sanar Este Si que vamos a meter el cañón Un poco más adelantado Diría Diría yo Simplemente aquí Vamos a meterle Esto por acá Este aquí vamos a meterle Un buen Un bolita tronco Perfecto Vamos a poner El golem de hielo Por acá Nos vamos a llevar Todo de línea Perfecto Muy pero que muy bien Nada de aquí nos Ay wey Ay wey No me digas que me va a quitar el Ey Ok bien Al final no nos hizo más daño Este Este wey Que pedo Ok bien Vamos a tirarle Perfecto Vamos a tirarle un monta Yo creo que eso no se desvía Eso no se desvía Muy bien Eso no se desvía El monta va a pegar dos Monta va a pegar la tercera Bien Vamos a poner simplemente Nuestro cañón Más adelantado Simplemente para que Bueno aquí no importa Que le pegue a todos los esqueletos No necesita como si ya fue Esto va a resolver ahí Perfecto Perfecto Vamos a hacerle que ver Y bien GG GG Este digo yo que Nos vamos a echar una partidita más chicos Y de ahí pues nada Vamos a terminar el video Bien chicos Estamos aquí En nuestra partida definitiva Con el monta Fuer de cookies Este Vamos a Música Buena suerte Reventamos un poquito Los globos Tiene este wey Igual tiene el nuevo mote Que por cierto Subí video Con los dos decks Uy aquí vamos a tener una bola de fuego Muy muy sabrosa Este Con los dos decks Chicos si quieren Ganar el desafío de la carretera royal Que todavía sale por ahí Este Este mundo Seguro tiene Ballesta Ahí está La ballesta Vamos a meter esto aquí Vamos a meter Esto por acá Si me pone un tesla Vamos a echar una bola de fuego Y ya está Suki Suki Y Suki Bien Vamos a meter Un Este aquí Queda perfecto Cae justito a tiempo La neta me iba a tintear mucho Es que Ala Micha Contra la ballesta No mi amor Parece que te digo No lo atrapes Y algo muy interesante Ahorita no tiene tesla ¿Cuántas cartas le faltan? Pues tesla Creo que he hecho tronco Le debe faltar una carta A lo mucho A lo mucho Así que bueno Yo digo que capaz Y que vamos a atacarle Vamos a ver que Que sale acá Si me da Ahí se pone el tesla Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Encima gasto Otra cartita más Así que bueno No creo que me vaya a atacar todavía Encima ya volvemos Al bolemsito de hielo pronto Así que bien En dado caso De que De que me quiera atacar Es muy importante Usar también La mosquetera Pero yo creo que Es aún más Miren aquí ya Yo creo que aquí Lo desciframos tantito Si Si wey Se acaba de gastar Seis delixir Ahí encima no le dio Yo creo Si no le dio A la madre Hoy le hicimos un predict Este Bien No tiene esqueletos Esto va a hacer mucho daño Esto va a hacer mucho daño Bien Bien chicos Bien chicos Le metimos Todo Todo Mi amor Mira Esto Ay ya se rindió A huevo Este Es que que bien Es que que bien se siente Ganar la gente que juega ballesta A ver Aquí hemos jugado ballesta Mucho en el canal Pero es que Últimamente Entre que es muy difícil Pero es que luego Hay matchups en los que Bueno al menos en top de ladder Wey la gente es bien cerda Wey Ponen dos teslas defensivos Wey Dos ballestas defensivos Wey Y la neta Lo último que quieres Es jugar la partida O sea O sea jugar contra ballesta No tengo ningún problema Pero el problema es que Lo voy a decir Y que A la micha Te ponen todo Te ponen medio Sin city Ahí wey Y estás como de Suave mareja O sea ya no quiero saber Nada más Así que bueno Y terminamos ganando Terminamos ganando Al final si que subimos Unos trofeos Chilos Locochones Y vamos allá Acumulando para El pase royal Para desbloquear Esta torre Que se ve muy bonita La curandera Y si bien nos llenaron De motos muy Pero que muy bonitos Estas y son Yo creo que Ese mes que viene Es de aquí Es por la temporada Que viene O la siguiente Y vamos a tener ya Una actualización grande Una actualización gordita Miren un chinito Se ha vuelto pelón Bienvenidos Este Y va a estar muy bueno La verdad es que tengo mucho hype La verdad es que el meta sigue igual Así que vamos a seguir viendo Los mismos decks Obviamente van a haber novedades Por el cañoncito con ruedas Y aquí les vamos a traer Las novedades que hayan Claro que sí Así que nada Estén pendientes chicos No se olviden de activar la campanita De seguirme Aquí abajito Aquí abajito Aquí abajito Están mis redes sociales Ahí estoy subiendo Muchos 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 Torteos Tanto de pase royal Como de oferta Como para que puedan ganar El nuevo mote Y si quieren ganar El mote de gigante noble Simplemente vayan a ver mi video Subí un mazo muy bueno En el cual explico Cómo jugarlo Y todo eso Así que vayan por ahí Por cierto Muy 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 Importante Torneo Pelón ¿Cuándo va a ser tu torneo De mil personas? Wey Estamos esperando Toda la semana Bueno Solo van dos días de la semana Este Para que hagas tu torneo Lo vamos a hacer El día miércoles Aproximadamente A la hora que esté subiendo Este video Más o menos 6 6 y cuarto 6.15 pm Hora México Chicos Hora México Así que Pónganse por ahí Vamos a hacer unos dos Sorteos Más que nada Para que se puedan divertir Cómo funciona Para que puedas ganar Tu mote de peca En el torneo Tienes que entrar El torneo Puedes menos una partida En este caso Darle like al directo Cracks Y muy importante Que se queden con su cuenta Hasta terminar el torneo Es lo más importante Porque una vez terminado El torneo Si quedas dentro El torneo Obviamente No importa que hayas ganado O hayas perdido La base de datos De Clash Royale Va a tomar tu tag Y simplemente Te va a poner dentro Para que tengan el emote Así de fácil Así de fácil Para que lo puedas disfrutar Si de todas maneras No lograste Alcanzar a entrar A mi torneo Que voy a hacer dos Aproximadamente Va a haber para todos Puedes seguirme En mis redes sociales Aquí abajo Estoy haciendo sorteos Muy chidos Aparte que en Instagram Estoy subiendo parte Estamos subiendo contenido Y en Twitter Le estamos dando Muy 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 duro A los demás sorteos Así que nada Una vez dicho todo esto Los quiero mucho chicos Espero estén disfrutando La nueva temporada Que la verdad Los emote están muy bonitos La nueva arena Está aún más que preciosa Que bueno Aquí se ve un pastelito Me gustaba Cómo se movía Había leído Que muchos desmareaban Pero bueno Simplemente Es lo que había Ya la quitaron Y nos vemos En el siguiente video Peloncito fuera Adiós